Pueden acomodarse, apreciados hermanos y hermanas, nuestro saludo cordial, reitero, a cada uno de ustedes aquí presentes, reverendo padre Franklin Camacho, queridos diáconos, apreciados hermanos y hermanas presentes, televidentes, radio oyentes, hoy también inicia, damos apertura a la semana de la comunicación católica, por eso varios hermanos de diferentes medios de comunicación están aquí también celebrando, participando de esta apertura a los medios de comunicación, también por aquellos que han venido para orar por la pérdida de un ser querido, muchas intenciones en esta celebración y eso es bueno porque el Señor es un padre poderoso, misericordioso y omnipotente. Bien, con respecto a la liturgia de la palabra, hoy el Señor nos concede palabra tras palabra, come, aliméntate porque el camino es largo, le dice el Señor al profeta Eliseo y cada una de esas palabras tiene que ver mucho con nosotros. La primera lectura donde aparece el apóstol Pablo evangelizando en Antioquía, pero llega un momento donde aparecen los judíos y comienzan a poner un conjunto de normas, preceptos, ritos a los nuevos cristianos que se van reuniendo. Entonces los judíos dicen que sí, que hay que circuncidarse, pero San Pablo dice que no. Entonces es importante que busquen la comunión y se pongan de acuerdo. San Pablo dice, si no se circuncidan, dicen los judíos, si no se circuncidan no pueden salvarse. Y San Pablo no está, no quiere poner a los nuevos cristianos bajo ese yugo, de manera que él mismo va a buscar todas las formas para que puedan estar más libres. Y es cuando van entonces a la iglesia de Jerusalén, suben a la iglesia de Jerusalén, se van a encontrar con el apóstol Pedro y también con algunos apóstoles y le van a hablar de toda la maravilla que va haciendo el Señor en la evangelización. Pero también le van a hablar de esa dificultad, ese problema, esa situación que ha surgido en la iglesia en Antioquía y en Jerusalén. Es entonces donde comienza el primer concilio de la iglesia universal. Ese concilio se da en el año 48, aunque algunos historiadores dicen que fue en el año 50, después de la era de Cristo. Y es entonces donde Pedro, al final de haber escuchado a los discípulos, a Pablo, a los judíos, él dice, hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerle más carga que la indispensable. Ha hablado del Señor por boca de Pedro. Y desde ahí entonces se ponen de acuerdo y comienza nuevamente la evangelización. Es importante escuchar este texto y esta lectura, porque si los apóstoles se pueden poner de acuerdo, buscan la comunión, van a un concilio, buscan, hablan, dialogan, conversan y así encuentran solución a las diferentes problemáticas, diferentes situaciones que se dan. También nosotros, en los hogares, en las familias, en los matrimonios, en la comunidad, en la iglesia y en todos los ambientes, se pueden buscar soluciones, buscar consenso entre los miembros, los hermanos, los fieles. Más adelante, entonces, el Salmo quiere que todos podamos ir y evangelizar, que todos podamos seguir al Señor. Y es lo que busca San Pablo, que todos los pueblos te alaben, Señor, que todos los pueblos te alaben. Y eso es importante porque el Señor viene para todos, no viene para un grupo, para otro, sino para todos. Y el Espíritu Santo va ahí consolidando el paráclito, el Espíritu Santo que enviará al Padre en mi nombre, será quien les vaya enseñando, conduciendo, conformando, instruyendo el Espíritu de Dios. Vemos también que más adelante, en esa hermosa lectura que hemos escuchado del Apocalipsis, el capítulo 21, donde se va a ver un éxtasis, donde el ángel, dice el apóstol, el ángel me transformó en éxtasis y entonces subió a un monte altísimo y me enseñó la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén. Tiene que ver esto mucho cuando uno parte de este mundo, porque el que parte en gracia con la bendición de Dios, con el cielo ganado y conquistado, va a disfrutar de esa Jerusalén celeste, de esa Ciudad Santa, de esa Ciudad de la Paz. Y va a ver realmente un conjunto de cosas hermosas, va a ver también en esa Ciudad Santa, donde aparece rubí, esmeralda, zafiro, brillantes, reflejos de la gracia y de la santidad del pueblo de Dios. Pero ni todo el oro, ni toda la gracia, ni todas las piedras preciosas, son capaces de darnos una idea completa de la gloria de Dios que nos espera. Lo que ni el ojo vio, dice San Pablo, ni el oído yo, ni la mente humana llegó, ni comprendió lo que está preparado para aquellos que aman al Señor. No podemos imaginarnos la grandeza del cielo, es como un océano inmenso, lleno del amor de Dios. La mente humana es muy limitada para imaginarse la grandeza del cielo, de la Ciudad Santa, de la Jerusalén celestial. Por eso, haz todo lo posible para que pueda disfrutar de ese lugar sagrado que dice el Apocalipsis hoy en la segunda lectura. Y hay muchísimas puertas, las puertas de Oriente, de Occidente, la puerta de cada uno de los Juntos Cardinales. Y esas puertas están abiertas de par en par, para que podamos entrar y también para que podamos disfrutar de todas las gracias que tiene el Señor. Y no solamente eso, sino que está el Cordero también iluminado. Ya no como el Santo Santoro, que era un lugar oscuro. Ya no como esos lugares oscuros, sino que ahora la luz del Cordero, que es Cristo, brillará. Dice también, no vi ni un santuario, porque el santuario es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La Ciudad de Dios, la Ciudad Santa, no expresa todo eso para que nosotros un día podamos llegar a ella. Por otro lado, hermanos y hermanas, hemos escuchado ese Evangelio hermoso, donde el Señor sigue hablando del amor. Y es que el amor es fundamental. El amor es trascendental. El amor es como fundamental en nuestra vida y es columna vertical para todo. De manera que el mismo Señor nos llama. El que me ama, guarda mis palabras. Y el que me ama también, guarda mis mandamientos. El que no me ama, no guarda mis palabras ni mis mandamientos. No le importa la palabra de Dios. No le importa el mensaje. Tampoco la iglesia. Viene con dificultad. Hace un sacrificio. El que no ama al Señor, cree que le está haciendo un favor a Dios cuando Él viene. También el Señor comienza a hablarnos ya, a introducirnos poco a poco de ese Espíritu Santo, el Consolador, el Defensor, el Paráclito, que nos da esa fuerza para que podamos seguir adelante. Y es Espíritu Santo quien da la paz, la armonía y el bienestar. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da al mundo. Y hacen grandes tratados de paz. Y tú lo ves después a cañonazo y a guerra limpia. No es una paz verdadera en el corazón. Chalón, la paz sea contigo. El bienestar reposa en ti, en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Goza de la paz del Señor. Todavía el término paz se queda muy corto para traducir todo el significado del Chalón, de lo que Dios quiere hablar. Y ya para finalizar, dice el Señor, me voy, pero les conviene que yo me vaya. Les conviene porque el envío, nos enviará más adelante el Paráclito, el Defensor. Bien, hermanos y hermanas, brevemente también, el Santo Padre, le hablo de un documento, un mensaje precioso, que el Santo Padre Francisco ha emitido para celebrar el próximo domingo la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Es la 56ª jornada y el Santo Padre ha titulado este año este mensaje Escuchar con los oídos del corazón. El año pasado habló que había que ir al lugar y ver las cosas, experimentar. Sobre todo esos periodistas y todas esas prensas que hablan de las cosas realmente sin experimentar y hablan simplemente del copy-pain. El Santo Padre este año nos va a hablar de la escucha. Dice, estamos perdiendo la capacidad de la escucha. A quien tenemos adelante muchas veces no la escuchamos. Incluso preferimos hablar con otra persona por las redes sociales, por el celular y no escuchar al que tenemos al frente. La escucha está experimentando un nuevo e importante desarrollo en el campo comunicativo e informativo a través de las diferentes ofertas de las redes sociales, del chat de audio, del podcast, lo que confirma que escuchar sigue siendo esencial para la comunicación humana. El Papa también alude a un ilustre médico acostumbrado a curar las heridas del alma quien ante la pregunta ¿Cuál era la mayor necesidad de los seres humanos? Entonces este médico respondió el deseo ilimitado de ser escuchado. De manera que se trata de un deseo que a menudo permanece escondido pero que interpela a todos los que están llamados a ser educadores, formadores o que desempeñan un papel de comunicador o sean los padres, los profesores, los pastores, los agentes de pastoral, los trabajadores de la información y cuando prestan un servicio también en el mundo político que muchas veces no escuchan. También el Santo Padre habla de lograr escuchar a los demás. Además pone de manifiesto todos tenemos oído pero muchas veces incluso quien tiene un oído perfecto no consigue escuchar a los demás. De ahí su afirmación existe realmente una sordera interior peor que la sordera física. La escucha en efecto no tiene que ver solamente con el sentido del oído sino con todo el ser humano. El Santo Padre lamenta que la falta de escucha que experimentamos en la vida cotidiana es evidente también en la vida pública en la que a menudo en lugar de oír al otro lo que nos gusta es escucharnos a sí mismo. Se trata, dice también el Pontífice, se trata del síntoma de un síntoma que más que la verdad o el bien se busca el consenso. Más que la escucha se está atento a la audiencia. Y dice él también que la buena comunicación no trata de impresionar al público con un comentario ingenioso dirigido a ridiculizar al interlocutor sino que presta atención a las razones del otro y trata de hacer que se comprenda la complejidad de la realidad. Al final de su mensaje el Pontífice afirma que la capacidad de escuchar a la sociedad es sumamente preciosa en este tiempo herido por la larga pandemia. Mucha desconfianza acumulada precedentemente hacia la información oficial describe ha causado una infodemia dentro del cual es cada vez más difícil hacer creíble creíble y transparente el mundo de la información con tantas informaciones falsas. Pero también el Santo Padre habla para terminar del apostolado del oído. De la misma manera insiste en la iglesia hay muchas necesidades de escuchar y de ser escuchados. Dice que el primer servicio que se debe prestar a los demás en la comunicación consiste en escucharlo. Quien no sabe escuchar al hermano pronto será incapaz de escuchar a Dios. Y por último cuanto a la acción pastoral el Pontífice escribe que la obra más importante en el apostolado del oído escuchar antes de hablar como exhorta el apóstol Santiago recordando que acabamos de comenzar el proceso del sínodo de la sinodalidad. El Papa pide que oremos para que seamos una gran para que sea una gran ocasión de escuchar a los demás en la iglesia y de ser escuchados. De manera que el Santo Padre nos pide nos pide que podamos escuchar a todos y que la iglesia también y todos los todos los estamentos sociales puedan escuchar y ser escuchados. Pues con esta meditación del Santo Padre que nos llama a escuchar damos apertura a esta semana de la comunicación católica. Que Dios nos conceda la gracia de escuchar a los demás y ser escuchados y que nos conceda la gracia de habitar un día en la ciudad santa en la Jerusalén del cielo. Amén.